Música Hola, muy buenas a todos, soy Xavier Foster y si, otra vez estoy por aquí en Youtube, otra vez vuelvo a jugar a Dofus Lo había dejado durante muchos meses, apenas me había conectado a lo mejor en 6 meses, 3 o 4 veces y ni me conecté para hacer cosas Simplemente para, pues no sé, para ver si tenía, cuantas camas tenía o cuando se me acababa lavar o no, 8 ratas así Simplemente no me conectaba por nada porque tampoco tenía nada que hacer y bueno, pues ya he acabado las clases por la tarde Ya tengo todas las tardes libres, tengo las tardes para grabar, que era cuando yo solía grabar los vídeos y eso, cuando tenía tiempo para editarlos y hacer todas estas cosas Y por eso estamos otra vez aquí y estáis viendo unos coliseos de fondo que he grabado, en plan, para el vídeo a propósito, no es que sean antiguos, son de ahora mismo El set, pues es el mismo con el que terminé hace 6 meses y por eso estoy aquí otra vez, en plan, tengo que actualizarme un poco Tengo que ver que actualizaciones han sacado porque tampoco sé que hay, simplemente sé que gracias a que Quibros hacía los directos Que están los torneos estos de la KTA, el Inglorium y estas 4 cositas así de torneos que sabéis que a mí me encantaba comentarlos Como cuando estaba la Dofus World Series, que no sé nada, pero supongo que la KTA es un poquito pues, una Dofus World Series de otra forma Yo no lo sé, pero bueno, un torneo más así que nos trae Dofus para los jugadores y pues si hay otras ediciones que ya me han dicho que sí Porque lo pregunté y me han dicho que sí que hay más ediciones del KTA o al menos fases clasificatorias así No sé cuándo empiezan exactamente, pero sé que las hay, pues siempre que sean ahora en horarios por la tarde de España Aunque sea entre semana, podré retransmitirlos porque si os acordáis cuando hubo el torneo este de Navidad Que era por servidores, que primero eran dos grupos, luego cuartos, semis y final Pues ese lo pude comentar pero tenía que dejar de ir a clase para poder comentarlo Entonces ahora ya no hará falta que falte a clase para poder comentarlo Y bueno, como veis aquí el primer coliseo que hice pues me tocó contra un Yopuka Y la verdad pues que seguía haciendo la misma estrategia que hago siempre, en plan con los Jalatos Y que no es ninguna estrategia, es invocar, voy full fuerza y además aquí se me olvidó ponerme el escudo de daños distancia Si no hubiese pegado más, iba con el escudo de un evento que gané que no da stats, no da nada Y no me puse el Stalarmis que es el que tengo yo para daños distancia Pero bueno, veis igualmente que el daño de los Jalatos, dejamos el Yopuka en estado pesado Es un Yopuka full inte, que esto también gracias a los directos de Kuibros He podido ver que el Yopuka de inte con tumulto está rotísimo No sé si es porque le han aumentado el daño o han sacado algunos sets muy buenos de inte Pero fue, mirad uno de sus directos, bueno creo que en concreto fue el de la final Que había un panda Yopuka, el Yopuka puso el estratega, le tiró sentencia creo Y luego le tiró tumulto y le quitó como 1700 de vida o así, en plan de un golpe Y que te quiten eso al turno 2 es una brutalidad Pero bueno, veis que aquí en 1 contra 1 siendo osa pues no se me ha hecho muy difícil ganar a un Jot de inte Además que yo como habéis visto llevaba 50% resist a inte Porque si no me hubiese quitado mucho más con el golpe del tumulto que pegó en el turno 2 o 3 Ahora no me acuerdo en que turno fue Pero bueno, lo que os decía de los torneos Si van a hacer más pues yo estaré aquí para transmitirlos Porque las tardes ahora las tengo libres A no ser que tenga algo extraordinario que me impida estar ahí Pero ya no son los estudios lo que me va a impedir estar ahí Porque ahora sigo con ello pero ya es turno de mañana y acabo a las 3 Entonces luego tengo toda la tarde para dedicarse a Youtube, a los directos y eso Y como sabéis normalmente los torneos están para la hora de Francia Y si es entre semanas suelen empezar a las 7 de la tarde, 7 y media, 8 hora Francia Que es la misma que España pero bueno, para la gente de Latinoamérica pues no es la misma hora Pero a mí este horario me va bien Y luego sábados y domingos pues no pasa nada Si es a las 12 yo lo hago a las 12 como cuando era la The Football Series Que empezaba a las 2 del mediodía hora española Que eran las 7 o 8 de la mañana en según qué países de Latinoamérica Que ese horario particularmente a mí me iba bien Pero entiendo que a todos los de Latinoamérica que quisierais participar en el torneo Pues no os iba bien Bueno, comento un poquito la pelea de este segundo coliseo que he puesto por aquí SRAM, cabe decir por cierto que siempre, antes me quejaba que creo que siempre me tocaban OCRAS y SRAMS Pues ahora creo que hice 5 coliseos, los grabé los 5, obviamente subiré los 3 que gané, los 2 que perdí No, porque no sé, yo elijo los que quiero subir y estos pues por el daño que hacía y eso estaban guays Si queréis verme perder coliseos pues los pierdo en los directos Y bueno pues me di cuenta que de los 5 me tocaron 3 YOPUKA, no 3 SRAMS y 2 YOPUKA, subidos hay 2 de YOPUKA y 1 de SRAM Porque este SRAM fue al único que le conseguí ganar Los otros, uno era de AGI y es que no me pude acercar a él A base de venenos insidiosos y inyección tóxica y estas cosas Pues me acabó matando sin que yo pudiera llegar a él Se pasaba invisible todos los turnos Además me tocó uno de los mapas así más grandes de 1 contra 1 Y claro, pues él para la movilidad se iba por donde quería Y yo por mucho que pusiera halatos y le consiguiera pegar en un solo turno Es que cuando él se hizo visible a mí me quedaban mil de vida ya Y bueno, me intenté curar con curación animal un poco Pero no sé si iba a Fulagi pero pegaba un montón con los venenos No sé si llevaba muchos daños fijos o qué Pero bueno, este SRAM full fuerza Lo bueno que tiene es que como va full fuerza pues mis halatos lo consiguen placar Entonces tiene que gastar muchos peas en desplacarse Y le cuesta más placarme a mí Por eso contra el SRAM de Aji también perdí Porque me ponía el doble Me lo puso muy bien con unas trampas Con una perfida y una repulsiva Me hizo un buen movimiento al doble Y me dejó placado Y perdí dos turnos que no podía desplacarme Bueno, el segundo turno sí Pero el primero lo tuve que perder casi todo entero No me pude mover Y él ya me volvió a coger distancia Y me acabó reventando A base de venenos Bueno, qué será del canal a partir de ahora Que los coliseos están un poquito para decorar hoy de fondo En plan, también para que los veáis Que me acuerdo cómo se juega y eso Pero siempre me ha gustado más el PVM y lo sabéis Yo en un torneo de PVP no me he inscrito En plan, me inscribí a uno Pero no llegué a participar Y por eso Como no participé Porque uno de mi equipo no se podía presentar Ahí te eliminaban directamente Y dije, bueno, pues ya que tengo acceso Voy a streamearlo Y fue el lado FUSCAP Y ahí pues Fue cuando me di cuenta de Ostras, a mí realmente participar Pues como que no me hace mucha ilusión Porque Tampoco me apersona al PVP De sets Pues tampoco soy dios Haciéndome un set buenísimo Y eso A mí lo que me gusta es ir a PVM Reventar Ir con amigos Y hablar por Discord y eso Mientras estamos pasando la mazmorra Aquí me empané Y se me pasó el turno en el jalato Pero bueno, tampoco podía hacer nada con el jalato Ahí se quedó Y bueno El futuro del canal Mi intención es Seguir subiendo coliseos En la beta En la versión beta Si es que funciona igual Porque no me he conectado en la beta Tampoco sé si sigue todo igual De que se van reseteando A cada cierto tiempo Y los objetos se te guardan Te puedes cambiar de clase gratis Y esas cosas para probar Que supongo que sí Porque si no, no sería la beta Y por eso la intención es Ahí Seguir inventándome sets Que sé que no será El mejor set de ese elemento Pero es el que yo O me puedo permitir Con las camas que tengo a ese momento Simplemente porque a mí Me apetece probar un personaje Yo qué sé Yo Puka de agilidad mismo Que ya lo he probado Y me gustó bastante Pero claro Yo subo estos vídeos Con la intención de que vosotros Pues Si o no tenéis camas suficientes O no tenéis sets suficientes O no tenéis lo que sea suficiente O tampoco tenéis la beta Porque hay mucha gente conectada Y os va un poco lagueada O cualquier cosa Pues yo Subo ese vídeo Mostrando ese personaje Muestro el set Que le he puesto yo Y así ya no lo tenéis Que probar vosotros Si no queréis Lo habéis visto Y decís a lo mejor Ostras Si le cambio El sombrero este Por este otro Y el cinturón Por este otro Pues la verdad Es que quedaría un buen set Lo quiero probar Con mi Yo Puka de agilidad Y así vosotros ya En el servidor normal Una vez que habéis visto Pues El potencial De ese personaje Con unas características Que yo os he mostrado Os podéis hacer una idea De De cómo es ese personaje En ese elemento Y así vosotros decís No pues Mejor no me gusta Un Yo Puka de agilidad Yo mejor me lo hago De Inte Porque Me gustó más El vídeo que subiste De Yo Puka de Inte Además el set Es un poquito más barato Y si le cambio esto Pues aún me sale más barato Y para mi perfecto Pues yo lo hago Con esa intención Porque Yo es para mostrar Para que veáis un poquito El potencial de los personajes Y porque a mi Me encanta poder Probar muchos personajes Me encanta el OSA Pero me gusta también Probar otros Y bueno La intención del canal También es seguir subiendo PVM Algún sorteito Que otro haré Como hacíamos en los directos Y eso Con los códigos Que nos daba Dofus Si es que siguen dando Para los torneos Porque me los proporcionaban ellos Y PVM Pues la intención Mazmorras Si Los amigos con los que jugaban Te siguen conectados Los que eran multicuentas Y eso Y me ayudaban un poquito Para Para grabar los vídeos En Mazmorras Pues volveré a hablar con ellos Y si tienen tiempo Pues grabaremos alguna cosita Y la subiré por aquí Por el canal Así que Un saludo a todos Estoy por aquí de nuevo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!